Hoy toca analizar las mejores palas polivalentes del 2019, esas palas todoterreno que se comportan de manera excepcional tanto en potencia como en control. Dentro intro. Comenzamos con la novedad de Axis, la Hybrid Pro, una pala con toque duro al llevar una goma de densidad alta y carbono en toda la superficie de la pala. Hace que la sensación de la pala sea dura, pero a la vez también origina que despida muy bien la bola y tenga una salida de bola excelente. Gracias al balance medio que tiene, tiene un buen toque por lo que de control os podemos asegurar que va muy bien servida, además de llevar superficie rugosa. Su PVP está en los 235€. MATI DIAZ Continuamos con la pala de Mati Díaz, el Warrior, la meteoroleta, el Warrior. es una pala con forma redonda con balance medio y es una pala que es muy manejable muy rápida y con goma con un tacto blandito lo que hace que tenga muy buena salida de bola y el carbono además le aporta ese extra de control el único pero es el precio ya que su pvp es de 375 euros y 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 la novedad de este año de babola es la rebanja carbón que como podéis ver la estética es totalmente nueva en colores azules y se ha sacado para cubrir la necesidad de aquellos jugadores que buscan una pala más polivalente dentro de la marca ya que la defiance carbon es la de control y la viper carbon es la de potencia por lo tanto esta sería la pala polivalente muy bien compensada en control y en potencia con superficie de carbono y el tacto no es muy duro ya que la goma que lleva es de densidad media y contrarresta un poquito la dureza que aporta el carbono en el En el número 2 y como una de las palas polivalentes por excelencia tenemos la Alfa Pro de HET, la pala de Sanyo Gutiérrez, nuevo molde pero con un juego similar al de años anteriores, una pala polivalente 100%, potencia y control por partes iguales. Continúa con la goma foam y aquí es donde ha estado el cambio de este año, la goma el toque ha pasado de ser un poquito más duro con lo cual hemos ganado en potencia, pero posiblemente con este cambio su punto dulce se haya reducido ligeramente, pero aun así os podemos asegurar que es una de las mejores opciones del mercado, su pvp alrededor de los 220€. ¡Gracias! 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 Y como mejor pala polivalente no podía ser otra que la Vertex 2, la pala de Maxi Sánchez, posiblemente la pala más completa de este año, una pala con muy buena salida de bola, buena potencia, buen control, superficie rugosa, incorpora también el grip SACOR para mejorar el agarre, el custom weight tanto en el marco como en el tapón para personalizar el peso y el balance, y es una opción que podrás encontrar en las tiendas con un pvp de 259€. La versión de 2019 es muy similar a la del año pasado en cuanto a juego, pero posiblemente la goma sea ligeramente un pelín más dura. Y como mejora tendríamos el protector, que lo han mejorado considerablemente, ya que anteriormente cuando llevabas varios partidos el protector vibraba o tenía un poquito de holgura. En la versión de este año lo han mejorado, fijándolo mejor y añadiendo más remaches. ¡Suscríbete al canal! Y eso es todo jugadores, recordad que tenéis muchos más vídeos de pádel en nuestro canal. Si os ha gustado este vídeo nos podéis dar un like pulsando aquí abajo. Nos vemos en la pista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!